¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es lo que pido cuando hay un amor Y yo no quiero dejar ni besos de amor Lo único que quieres que cante intenciones Es de una gran fiesta, la muerte de un pobre Y yo no quiero llenar, y yo no quiero penas No quiero tristezas, y yo no quiero nada Es lo único que quieres que cante intenciones Es lo único que quieres que cante intenciones ¡Gracias! 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 Las bellas bailan, quedan, ya saben, no la aguantan, me la canta, posan, britan, bailan. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a ver Vamos a ver que está A ver, los niños nada más nos dan chancitos Por ahí para que la cámara no pierda ningún detallito ¿Qué será, qué será, compadre? Ahí está, miren nomás, primo Los tope, ándale, claro que sí, compadre Suéltale, 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 compadre Por ahí que más viene Ahí viene el segundo regalo Segundo regalo sorpresa, compadre A ver, José Manuel A ver que tenemos la pretensión por ahí, a ver Pero que lo levanto por arriba Porque no vemos nada, compadre Puede ser un viaje Boletos de avión, compadre O un bebé, ah no, un bebé no No, no, no Ándale mi primito, caberos Ahí tiene, miren nomás Un juego de cacerolas, compadre A que le dé la cabeza Con eso Ahí está, miren No se alcanza Ándale los platos Le ponemos una diana, compadre Felicidades, felicidades ¡A la hora! Nos lo rinda un parque para bailar A la rueda de tres A ver, morla Ya va a empezar morada a ver que se nos va a ganar Dice A la una A la dos Y a las tres A la plaza para la vida que se nos va a ganar Felicidades ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos ¡Y a las tres! ¡Ay! ¡A la plaza para la galera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.